Adelante, laureados, caballeros del deporte Es el grito de una raza que no morirá jamás Rubio Ñu, siempre adelante, con el lema indeclinable De vencer o ser vencido en la cancha con honor Rubio Ñu, once titanes, tu triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama, adelante Rubio Ñu, Rubio Ñu Once titanes, tu triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama, adelante Rubio Ñu La visión hoy te proclama, adelante Rubio Ñu, once titanes, tu triunfo ya se aclama Rubio Ñu, once titanes, tu triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama, adelante Rubio Ñu, once titanes, tu triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama, adelante Rubio Ñu, Rubio Ñu, once titanes, tu triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama, adelante Rubio Ñu, Rubio Ñu, once titanes, tu triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama, adelante Rubio Ñu, once titanes, tu triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama, adelante Rubio Ñu, once titanes, tu triunfo ya se aclama